La petición de Paloma Valencia al presidente Petro, en medio de las marchas, para destruir lo que hay que cuidar. La congresista le envió un mensaje al jefe de estado en el marco de las manifestaciones que se llevan a cabo este domingo. Para este domingo, 21 de abril, estaba programada la concentración de líderes de la oposición, representantes de organizaciones sociales, asociaciones médicas y ciudadanos en general en contra del gobierno del presidente, Gustavo Petro. La particularidad de esta convocatoria radica en que se realiza un domingo, lo que facilita la participación de la mayoría de la población sin inconvenientes. En Bogotá, el punto de encuentro será el Parque Nacional a las 10 de la mañana, desde donde se marchará hasta la Plaza Bolívar. Además, se anticipan protestas similares en otras regiones del país. Una de las voces de la marcha fue la de la senadora de la República Paloma Valencia, quien le envió un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro, donde le hizo una petición y habló de lo que ha sido la movilización. Hola a todos, estamos aquí en Bogotá, en la marcha, felices. A pesar de que amaneció lloviendo, vemos mucha gente entusiasmada, lista para salir a decir que queremos defender nuestro sistema de salud, a decir que queremos que haya subsidio al adulto mayor, pero no dejándole unas deudas impagables por deudas pensionales a los jóvenes de Colombia. Y agregó, a decir que claro que empecemos mejor educación, pero dándole libertad a los jóvenes de escoger qué colegio quieren y a que los padres puedan decidir. Esta es la marcha de los colombianos que le decimos al presidente Petro que pare de destruir, que en Colombia hay que cuidar lo que hemos construido. Presidente, piense bien que Colombia lo que necesita es construir y no dedicarse a destruir lo poco que hay.